lo amo, lo amo, lo amo. Oye, Rafita. ¿Qué dices? A mí ya todo se me está congelando en el refri y eso que está en el mismo número de toda la vida. Ya me dio mello. ¿Cómo debemos acomodar los alimentos en el refri, chavita? ¿Qué va en la puerta? ¿Qué va atrás? ¿Qué va? Tú dinos, tú dinos. Yo me los acomodo enfrente en la mesa. Oye, antes de que se me olvide, porque eso no lo había considerado, es bien importante eso de, Fernanda, diciendo que los tetris y todo eso, no se aturen en el refri, porque luego la distribución de la temperatura no es igual y tenemos problemas. Porque acuérdense que lo principal es que el refri esté a menos de cuatro grados Celsius. Es difícil saberlo, la única manera de saberlo es por medio de un termómetro que casi nadie lo utiliza, o nadie lo utilizamos, pero es la temperatura adecuada. Y bueno, ya pasando así el tema, hay que, el refrigerador se distribuye como en tres zonas, ¿sí? En la parte, hay que buscar cuál es la zona más fresca, y en esa zona fresca, que generalmente la parte del medio, los estantes del medio, ahí van los alimentos que se dice que tienen vida, que todavía tienen algunos microorganismos que son buenos y que pueden echar a perder el alimento, como por ejemplo la leche, yogurt, este, los alimentos ya preparados, los que hicimos ahí un día anterior y que quedó para el siguiente día, van también en esa parte, la parte más fría, que es la parte del medio. En la parte de arriba del refrigerador, van los alimentos que se puede decir que ya están listos para comer, por ejemplo, las carnes frías, o aquí en el México no se utiliza mucho, pero las comidas ya preparadas, ¿no? Las que vienen así como para microondas y todo eso, ahí esos van también en la parte de arriba del refrigerador. ¿Cómo, pero esas no deberían de estar en el congelador? Es que yo lo que viene ya, este, que son nada más refrigeradas. Ah, refrigeradas nada más. Uy. O sacas del conge y pones ahí arriba, ¿no, mi querido? Para que, para que se preparen para el siguiente día, se cuenta. Sí, por ejemplo, las, hay unos como panquecitos que venden, por eso digo que aquí en México casi no se utiliza. Sí. Algunos panquecitos que venden así refrigerados, que va a ser súper, lo pones ahí para el siguiente día y, este, ya se, se, se calienta nada más. Este, en la parte de abajo van las carnes, las carnes sin preparar, los cortes y todo eso, el picadillo, no sé, todo eso va en la parte de abajo. O sea, más abajo, más hacia abajo. El bistec, el bistec. Ok, ok. Porque generalmente producen esa, ese liquidito que mucha gente piensa que es sangre, pero esa en realidad es agua con proteína, y puede escurrir y manchar todos los alimentos y producir ahí una, una contaminadera, pues que sale, sale peor. Entonces, las carnes van abajo, ¿sí? Ah, y justo como las imágenes que estamos viendo ahorita, ¿no? Las, lo que son las verduras, las hortalizas y cosas así, pues van en su, en la cajita, en la parte inferior de Pero, oye, ¿esto es porque hasta abajo hace más frío o por qué tenemos ahí las verduras? Por la escurridera, te dice. ¿Perdón? Por la, ¿por qué hay las verduras? Generalmente es porque ahí, este, no está tan, tan, tan frío que para quemar los alimentos, como las, las hojitas de la lechuga, y también porque muchos refrigeradores tienen una salida de humedad para mantenerlos frescos, por eso van ahí. Ah, y ya no. Ok, ok. Ahora las puertas, Rafita. Ahí va, ahí va. ¿Qué si puedo poner o no en la puerta? Algo bien importante, lo que, de lo que no se debe poner, y generalmente viene como para que lo pongas, son los huevos. Los huevos no van en la puerta del refrigerador. Con razón, me dio catarro el otro día. No seas de eso, y si te los prensas, ya te digo, el brinco que has de ver pegado. Pero, ¿por qué no hay el blanquillo? A ver. Porque la fuerza, este, la, abre uno el refrigerador, y la que te pones a buscar ahí, que qué te vas a preparar, y qué te vas a comer, y todo eso, baja la temperatura del refrigerador, es la parte que está más, este, expuesta a los cambios de temperatura. Exacto. Entonces, puedes provocar que la cascarita de huevo esté, con la temperatura, y ven que las cosas se dilatan, ¿no? Que estén abriéndose y cerrándose, los pobritos de la cascarita de huevo, y por ahí puede entrar humedad, y que se contamine el huevo con, con lo que hay en el ambiente, o con lo que tiene la cascarita. Ahora, Rafita, fíjate que el otro día estaba viendo un, un TikTok, de, de un europeo, que se queja de que, muestran, ahora sí que muestran los huevos en el supermercado. Sí. Están a la intemperie, y no lo puede creer. ¿Cómo puede ser que no estén refrigerados? Y a mí me ha pasado que saco un huevo para hacerme un, este, unos huevos estrellados, y está como congelado. O al revés. O al revés. A nosotros nos tocó que por comprar, esto no quiere decir que no compren del libre pastoreo, yo intento hacerlo, pero fíjate que sí venían tres ya totalmente echados a perder, y acabábamos de llegar del super. Sí. O sea, ¿a estos qué hacemos? Ahí va el rollo, lo que pasa es que en, en Estados Unidos, lo que hacen es pasteurizar los huevos, ¿sí? Los huevos de graca, los huevos nos meten en un proceso de pasteurización, y donde en este proceso, les quitan una capita que tiene el huevo de manera natural. Sí. Aquí en México no hacemos eso. Aquí en México, este, como sale el huevo así de las, de las grajas y todo eso, se manda a comercialización. Esa capita que tiene de manera natural, es para prevenir que no entre microorganismos al huevo. Sí. Por eso, aquí en México no, no necesitamos refrigerarnos. Una vez que le quiten esa capita, aunque se la vuelvan a poner, una vez que le quiten esa capita, como lo hacen en Estados Unidos, este, tienes que mantenerlo ya en refrigeración del huevo. Ah. Aquí en México no es necesario porque no se la quitamos, ¿verdad? Ah, ok, ok, ok. Es importante. O sea. Perfecto. En esta época que superamos los 30 grados Celsius, ahí sí van los huevos en el refrigerador. En otras épocas del año no puedes tener sin refrigeración sin ningún problema, ¿verdad? Oye, mi mamá mete hasta el pan de caja, el mal llamado pan de caja, porque dice que si no afuera, se, bueno, se entieza y no sé qué tantas virtudes le encontró. Sí se, se ralentizan, se hacen más lentas algunas reacciones químicas que pueden hacer que se echan a perder los alimentos, pero hay algunas cosas que no son tan necesarias para tener en refrigeración. Y retomando la puerta, porque tiene que ver con esto, por ejemplo, lo que es la mayonesa, la mostaza, los jugos, cosas que no necesariamente se echan a perder tan fácilmente, esas sí pueden ir en la puerta del refrigerador. ¿Va? Por ejemplo, en teoría, las cervezas deberían ir en la puerta del refrigerador, porque no se echan a perder tan rápido, tan fácilmente. Pero va mejor aquí, mire. Exacto. Va mejor en la panza, ¿para qué quieres? Pero fíjate que hay quien guarda ahí cremas y algún tipo de queso y demás en esa parte. Eso sí va en la parte de medio, eso sí va en la parte fría. Lo que son cremas, que eso es todo lo que tiene así microorganismos, que les digo que pueden ser buenos para nuestra salud, va en la parte fría. Las trufas blancas, ¿en qué? No, no sé, no, ya, ya, ya. Oye, pero los chocolates, hablando de otras trufas, los chocolates no van en el refri, ¿verdad? Se echan a perder en el refri. Eh, ¿saben lo que si quieren podemos hablar de eso? No sé si llaman solo. Ocurre un fenómeno que se llama el sugar bloom o fat bloom. Se empiezan a descomponer, a organizarse de manera diferente las moléculas de chocolate y se les forma como una capita blanca arriba. Sí, horrible. Hay gente que piensa que son, este, hombos, pero no. Es, es grasita y azúcar que está ahí, este, cristalizándose de otra manera, y por eso, eso pasa con la refrigeración, por eso no, no está bueno meterse al refri. Aunque en esta época que en Durango no los puedes tener, sí, afuera porque se se vuelve el líquido, se vuelve en pulpa de chocolate. Sí. Sí, también es que ese es la bronca. Oye, bueno, y en el conge, pues evidentemente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un bistec en el congelador y me lo como y no tengo problemas? Si está bien hecho, o sea, que está bien empacadito, que nunca se perdió la cadena de frío, este, que fue así, tratado de manera hírica, bien hecha, te puede durar fácil seis meses en el refrigerador, en el congelador. Ojo, ¿eh? No perdió la cadena de frío, porque si usted lo compró, lo sacó del refrigerador. Lo descongeló. Lo traía en la cajuela con el resto del mandado, dio cuarenta vueltas al zócalo, lo agarró el solazo, llegó a así ya chorreando ese líquido que dice él, y lo mete a congelar, no, ya bailó, Berta. Así, ¿cuánto me dura? No, un mes a lo mucho, yo creo, dos meses. Pero fíjate, y todavía te dura. Ahora, chavita, Rafita, perdón, y al vacío y en congelador duran más. Ah. Es que el vacío es un momento de conservación, la congelación sería como una especie de como para asegurarse de que no nos vaya a hacer daño, pero también te dura seis o siete meses, ¿sí? Es como una garantía, pero. Pero tampoco es sine qua non. Rápido, una pregunta que nos llega, ¿cuánto duran los huevos en el refri? O sea, en estado comestible, aunque a mí no me gusta, porque sí les cambia toda la facha. Sí, les cambia la consistencia. Pero ¿cuánto duran? En general, los alimentos del refrigerador, siempre que están bien cuidaditos, te duran, puede durar hasta quince días más o menos, una semana, quince días. Mira. Oye, pues muchas gracias, Rafita, tus redes, baby, baby. Arroba soy Rafa Carvajal en todas las redes sociales. Arroba soy Rafa Carvajal. Voy a llegar a tirar todo mi refri si ya tengo meses ahí con un pedazo. Ya camina solo el pollo con mole. Lo que guardas ahí, que ya ni te acuerdas porque está hasta atrás.